Gracias, presidente. Adelante, señor senador. Senadoras, senadores. He escuchado, como la mayoría de ustedes, no todos, con mucha atención cada una de las participaciones viniendo, ya sea de un lado o de otro. La verdad es que cada quien tiene puntos de vista que expresar y son muy respetables. Pero no dejo de pensar que si hay quizá un libro que marque la vida de cada quien, la lectura del logro filantrópico de Octavio Paz marcó buena parte de nuestras vidas en un momento muy especial de México. Y hoy me hace recordar que lo que se está votando en este recinto no sólo es la desaparición de los siete organismos autónomos, es absolutamente regresar al antiguo diseño de un Estado plural pequeño y un gobierno obeso y único. Vamos, estamos reviviendo al logro filantrópico que tanto le costó al país erradicar. Recordemos y recordemos bien, porque muchos de nosotros participamos en ello, que por más de tres décadas, legisladores de distintos partidos y con diversas ideologías, trabajamos en conjunto para democratizar el Estado mexicano. Juntos, es que juntos, creamos organismos constitucionales, autónomos, que tienen como objetivo regular, transparentar y vigilar la eficiencia del gobierno, sea del partido que fuera. La ley motiva era que los actos del Estado fueran vigilados, regulados, por los ciudadanos a través de órganos autónomos. Estos órganos autónomos que concentrarían las especialidades profesionales suficientes para que la ciudadanización tuviera un peso frente a los actos de ellos. Con ellos, logramos evitar muchas cosas. El mismo partido que en el pasado ejerció un dominio hegemónico desde el gobierno, recordemos, absorbía todas las funciones del Estado, pero tuvo que entrar en un proceso gradual de apertura democrática para terminar con la centralización del poder. Buscamos, juntos, evitar la centralización absoluta del poder mediante un sistema de pesos y contrapesos, formaba parte siempre de nuestro discurso. El proceso de descentralización del poder inició con la construcción de nuevas instituciones. Así es que se trabajó con altibajos en el ensanchamiento del Estado mexicano para que más actores políticos participaran en el ejercicio del poder, evitando que todo el control, el control, recayera sobre gobiernos unipersonales. Sobre todo en los últimos 30 años, muchos lo recordarán, que juntos diseñamos un Estado cada vez más plural que acotaba las facultades capitalitarias del gobierno y se enriquecía con nuevos organismos autónomos que realizaron funciones en pro de la ciudadanía. Con estos organismos se logró evitar que el gobierno mantuviera su labor de juez y parte en diversos aspectos de la vida social. Por ejemplo, con la autonomía del Banco de México se pudo independizar la política monetaria de las decisiones arbitrarias del gobierno. Con la Comisión Nacional de Derechos Humanos también pudimos lograr una representación y un avance que le permitió a la ciudadanía defenderse de posibles abusos de autoridad. Su autonomía era necesaria para que la sociedad pudiera confiar en un órgano del Estado. Aquí vimos cómo en los últimos años se colonizó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en un evento que aquí se significó se tomó posesión absoluta quitándole su autonomía. Por lo menos se la dejaron en el papel. También se creó el Instituto Federal Electoral. Recordemos después de las elecciones de 1988 en donde todos demandamos que nunca más las elecciones se las hiciera un órgano del gobierno, un secretario de gobernación, después contratado por todos en ese momento. Y es como llegamos entonces a generar un órgano autónomo que hiciera las elecciones, que nos diera garantías a todos. Posteriormente se intentó colonizar y aquí en una sesión nocturna cometimos el error de quitarle a esa autonomía sus facultades que tenía de poder llegar a decisiones colegiadas en cada uno de sus nombramientos. Regresamos a que una sola persona, ahora será la presidenta del INE, pueda resolver y nombrar a todos, absolutamente a todos los funcionarios como lo hacía el gobierno en 1988. Vamos, no lo pudimos reflexionar bien. En esas rutas que también pensamos fortalecer la gobernabilidad a través de las instituciones del Estado mexicano. Por eso se creó la COFESE, el IFETECO, NEVAL, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el INAI. Todo para proteger derechos fundamentales de nosotros. Aquí se ha dicho y escuché con mucha atención que se ahorrarán cerca de 5 mil millones de pesos por la extinción de estos organismos autónomos. Yo creo que muchos de nosotros recordamos cómo en el primer año de ejercicio del IFETEL, en su momento, se ahorró el pueblo de México 80 mil millones de pesos. ¿O qué? No alcanzan todavía a recordar las llamadas de larga distancia que se hacían desde Chojoa hacia Navojoa y que te las cobraban como de Tokio a Washington. O del que llama paga 80 mil millones de pesos. Hoy dicen que son 5 mil millones de pesos los que se van a ahorrar. El 0.05, una centésima, una centésima del presupuesto de 9 billones de pesos. Es más lo que perdemos que lo que ganamos. Es asunto de cuenta chiles, parece, esquizofrénico. Pero quisiera detenerme a reflexionar sobre la desaparición de uno de los organismos autónomos que me parece de la mayor gravedad, que es el INAI. Vamos, recordemos también la historia. El INAI nace del grupo Oaxaca, ni tan siquiera nace de los gobiernos de un partido o de otro. Fue una reflexión natural que se dio de intelectuales, de pensadores, de comunicadores, para exigir mucha más información por parte del Estado mexicano. No nos confundamos. He escuchado mucho aquí que quiere decir que gobierno es el Estado. Y no, el gobierno en buena parte lo equilibra un Estado democrático. Y el Estado democrático lo hacemos todos y el gobierno lo hace el que gana. Esa es la diferencia. Yo creo que el INAI mucho nos ha dado como para reducirlo a los eventos naturales de las equivocaciones del ser humano. Pero, en fin, todo esto creo que nos debe de poner a reflexionar sobre lo que aquí está sucediendo. Sé que, a final de cuentas, llegaremos a una votación como la Operación Piedra, en la cual todos terminaron convencidos de votar por una persona, no obstante que sabían que no era lo idóneo. La del último lugar en la calificación por parte del grupo mayor. Yo creo que en los gobiernos totales, sin control del Estado, todo ente político, económico y social, como los municipios, las entidades federativas, las empresas, entre otros, deben someterse a los ordenamientos del grupo que controla el poder. Y eso no es lo que nos va a ayudar a salir adelante. No hay cabida en esos gobiernos totales para cuerpos independientes, autónomos e intermedios en la toma democrática de decisiones políticas. En conclusión, lo que se está proponiendo es el debilitamiento del Estado plural para convertirlo en un gobierno centralista que funcione a nombre del Estado. Eso es muy distinto. De esa forma el gobierno está volviendo, está regresando a adquirir funciones que le habíamos dado a instituciones del Estado. Todo para fortalecer a la sociedad y para evitar abusos de parte de unos cuantos poderosos momentáneamente en turno. Con esta eliminación estamos suprimiendo también los derechos ciudadanos y la vida democrática. Estoy seguro que ninguna república que se diga de vanguardia podría dejar de tener en su diseño de Estado este órgano constitucional que hoy estamos lastimando. Y concluyo, presidente. Hoy lo que estamos significando aquí, así como lo dije al inicio, es el revivir al logro filantrópico de 1990 y del que nos habíamos alejado cuando podíamos hacer acuerdos en conjunto todos los responsables de vigilar al Estado mexicano. Muchas gracias.